Cien Palabras de Juan Carlos Zúñiga. En la relación de Estados Unidos con México no hay que generarnos expectativas. Republicanos o demócratas, nuestros vecinos solo ven por sus intereses. México, en tanto, no ha aprovechado el peso geopolítico que tiene frente a Estados Unidos. Les convenimos más como vecinos aliados que como vecinos incómodos. Independientemente de que el documento revelado por la Cancillería sobre la investigación que hizo la DEA del General Cienfuegos parece una mala broma, se lee chafa, me parece que el gobierno mexicano maniobró para demostrar poder. Para quedar bien, la reacción natural de México habría sido procesar al general independientemente de la robustez de la investigación estadounidense. Con malicia, el presidente ordenó publicar el documento, acusó a la DEA de fabricarle cargos y mandó una señal al vecino de que la correlación de fuerzas debe cambiar. Cosa curiosa, pues mientras López Obrador se doblegó la mayor parte del tiempo ante Trump, al final del mandato del estadounidense rechazó cooperar en el tráfico de armas, limitó la actuación de agentes extranjeros y exoneró al general. ¿Será un mensaje para Biden?